Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en YouTube. Les voy a mostrar cómo hacer este Grinch, cómo es que yo hice este Grinch, para poner en la pluma o también para poner en algún aplique. Vamos a comenzar con un poquito de pasta amarilla, del amarillo que tú tengas. Este tiene base blanca. Le vamos a poner un poquitito de verde esmeralda. Un poquitín, nada más. No ocupa mucho para este color de nuestro Grinch. Digo que con ese es suficiente. Ahí está. En este caso, sí voy a usar apliques para ojos. Miren nada más qué cosa tan bonita de verde. Estamos sacando acá. Vamos a ir mezclando, mezclando. Hasta que nos quede un verde. Fluorescente, un verde bonito. Ahí está. Acuérdate, es amarillo con un poquitito de verde esmeralda, ¿sí? Ahí está. Vamos a comenzar este Grinchecito, ¿sí? Para la cabeza yo voy a sacar 6 gramos. Vámonos con las cucharitas en medidoras. Ahí está. Recuerda que tengo en venta mi pasta flexible, solamente 100 pesos mexicanos, el medio kilo. Solamente la vendo dentro de la República Mexicana para que lo tomes en cuenta. A ver, yo dije 6 gramos, pero aquí son 7, ¿sí? Saqué a la mera hora 7 gramitos. Vamos a hacer la bolita, vamos a aplastarla un poco y vamos a sacar una punta de la cabeza para formar esta carita chistosa de nuestro Grinch. Ahora, yo de este lado tengo estos ojos de 6 milímetros. Mira, estos ojitos que son de 6, 7 milímetros. En este caso yo voy a usar estos miel que se parecen más al color amarillito de nuestro Grinch. Si tienes amarillo es genial, si no puedes usar verdes o azules no pasa nada. En este caso yo voy a usar aplique para ojo. Estos apliques de ojitos. Yo los compré en una página de Facebook que se llama Manitas y Monitos. Ahí está, mira. Vamos a enrollar la punta. Esta que le sacamos. Vamos a hundir un poquito esta parte de acá. Y ahí le vamos a colocar los ojitos. A ver, que se me fue una pelusa. Le vamos a colocar los ojitos. Con una pinza vamos a tomarlo. Uy, con cuidadín. Ah, caray, está vivo, está vivo. Bueno, con la mano pues. Vamos a acomodar el ojito con paciencia. Cambia bastante la pieza con apliques para ojos. Obviamente se ve muy bonita. Vamos a hundir un poquito. Que queden bien pegados. Ahí está, ¿sí? Ya que tenemos eso así. La parte de aquí de arriba, en medio de las cejas, vamos a fruncir ahí. Un poquito el seño, mira. Para que parezca que está como molesto o amargado nuestro Grinch. Ahí está. Ok. Vamos a hacerle una boquita disgusta. Y le vamos a poner aquí unos puntitos para marcar ahí la comisura un poco. Vamos a hacer una línea en esta parte de aquí del centro. Para ahorita ponerle ahí lo que es la nariz. ¿Te fijas? Mira la carita cómo queda. Ok. Una vez que tengo esto, vamos a continuar con el cuerpecito, ¿sí? Para el cuerpecito yo voy a usar dos gramos. Vamos a hacer una perita. Hacemos una gotita. Una gotita, una gotita, pues. Vamos a hacerla para lapicero, ¿sí? Son dos gramos. Vamos a hacerla para lapicero. Mira, yo aquí tengo una pluma perforada de la parte de atrás. Esto lo hice con un taladro. Yo le metí un palito para brocheta, el cual, pues, nada más lo metí, sino que también le puse un poquito de pegamento. Ahí, mira, como puedes ver, para que se quedara bien firme. Vamos a meter el cuerpo. Le voy a poner un poquito de pegamento en esta parte de aquí. Ahí está. Vamos a introducir ahora sí lo que es el cuerpecito en forma de perita. Ahí está. Esta parte de acá, pues, yo voy a retirarle el excedente de pasta, dado caso de que el palillito se llene de pasta, que se le pegue, ¿no? Ahí está. Una vez que tenemos esto así, vamos a sacar un gramo de la misma pasta. Vamos a dividir en dos. Hacemos dos bolitas. Mira, hacemos este movimiento con los dedos para sacar el excedente del piececito. Mira, ahí está. La punta del piececito la vamos a levantar un poquito. Vamos por el otro. Medio gramo para cada piececito, ¿eh? Ahí va quedando. Vamos a darle ahí la vuelta. Ahora sí, vamos a colocarle el pegamento aquí en la parte de enfrente. La idea es de que el muñequito, por un lado, se vea como que está paradito. Mira, vamos a acomodarle los piececitos bien pegaditos. Vamos a ir uniendo esto con paciencia. Aquí. Vamos a ir borrando la unión. Con paciencia. Venga, 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 venga. Ahí está. Acomodamos las patitas. Las voy a juntar. Mira. Ahí van quedando los piececitos. Los voy a hacer un poquito hacia adelante. Muy poquito. Ahí está. Y fíjate cómo queda esto. Esto queda de frente. La parte de enfrente. Ahí está. Si no te gusta cómo se ve así, a mí me encanta. A mí me encanta porque tiene el lado de enfrente, pues acá es donde está pegado en la pluma, ¿no? A mí me encanta, pero lo puedes hacer nada más hasta la cinturita y ya, ¿no? Vamos a hacerle las manitas. Para las manitas vamos a sacar, digo que la misma cantidad de las patitas. Un gramito partido en dos. Hacemos lo mismo sacando el excedente. Mira. Ahí está. Aplastamos un poquito. Sacamos el dedo gordo con un cuchillito. Y ahí está. Sacamos como que la manita en puntita, ¿te fijas? Así nada más. Aplastamos y repetimos el proceso para la otra manito. Ahí está. Puedes usar otro tipo de ojo. No tiene que ser el que yo tengo aquí si no lo tienes. O también puedes usar cuentas para pulseras. Estas que son para bisutería, ¿no? Mira, ahí está la manita. Vamos a ponerle la otra. En este caso, esta yo se la quiero doblar un poquito así, mira. Porque aquí le quiero colocar algo. Ahí está. Una vez que tenemos eso así, nos vamos con un poquito de pasta en color rojo. Yo aquí voy a sacar un gramo. Y vamos a hacer una tirita. Esta tirita la vamos a aplastar un poquito. Ahí está. Que quede un poquito delgada. Que no quede tan gruesa. Porque después se ve como muy tosca la bufanda, ¿no? Ahí está. Volvemos. Marcamos. Esto ya se lo voy a colocar de hombro a hombro. Le voy a poner el pegamento. Así. Voy a colocársela aquí. Le damos la vuelta, dejando un espacio, porque ahí le vamos a colocar la cabeza. Le damos la vuelta completa. Mira. Ahí está. De este lado cae. Y acomodamos la bufanda. Ahí está. Por un ladito. Ahí está. Mira. Qué cosita tan bonita. Con ayuda de una aguja, yo lo que voy a hacer acá es ponerle algunas arrugas de esta forma. A la bufanda, ¿no? Unas arruguitas. Ahí está. Ahora sí. Yo lo que voy a hacer acá es que de este lado yo tengo unas cuentas que son para hacer pulseras, pero yo las compré para que se vean como esferas, ¿sí? En este caso, como el Grinch es verde, pues no le voy a poner una verde porque se va a perder. Estoy buscando una de otro color. Tal vez azul. La fiocha me gusta, pero ¿qué te digo, no? Yo digo que se la voy a poner azul. Sí, la esferita. Esta yo se la voy a pegar con un poquito de cola loca. Vamos a poner el pegamento un poquito en la mano. Déjenme levantar la cámara un poco. Ahí está, mira. Uy. Se me fue mucha cola loca, yo digo, ¿no? Ahí está, a ver. Le quité un poquito. Ahora sí vamos a acomodarle la bolita que los agujeritos no queden hacia el frente, sino que hacia los lados para que no se vean tanto. Y ahí acomodamos que parezca que está agarrando ahí la esferita, mira. Así. Mira nada más qué bonito verde. Se ve bien vivo. Acuérdate, amarillo con un poquito de verde esmeralda. Lo mezclamos y queda muy chulo. De este lado tengo otro tono verde. Sí. Es como un verde jade. Sí. Este yo lo teñí con un poquito de pigmento. Se llama verde valiente. De unos pigmentos que yo uso. De la página de Facebook de Creaciones Gómez. Ahí tú puedes adquirir este verde. Pero puedes usar verde hoja en óleo. Se va a ver muy bonito. Vamos a sacar una bolita pequeñita. Y otras dos tiritas. Ahí está. Para las cejas. Sí. Y la nariz. Ahora sí vamos a poner un poquito de pegamento para colocarle ahí la cabeza. Vamos a girar, girar hacia los lados. Y para que esto se acomode bien. Mira cómo se ve. Está enojadísimo. Está amargado. La cabeza queda un poquito plana. Porque la vista pues es de un lado nada más. Si tú quieres la puedes hacer más redonda. Yo estoy haciendo simplemente que tenga una vista. ¿No? Como si fuera un aplique. Aquí sí la pancita sí me queda un poquito gordita. Porque pues va metida en la pluma. Ahí está. Una vez que tenemos esto. Vamos a pegarle. Las cejas con un poquito de pegamento. Y la nariz. Esto va a hacer que ya vaya tomando forma. Mira la nariz. Yo se la quiero poner todavía más chiquita. Ahí está. Esto va a hacer que ya tome forma nuestro Grinch. Yo se la pongo un poquito ovalada hacia los lados. Así. Ovaladita. No redonda completamente. Ahora sí le ponemos las cejitas. Que está enojadísimo. Está molesto. Ahí está. Mira. Está haciendo berrinche. Mira qué bonito se ve. Este grinchecito. Nos vamos con un liner en color negro. Vamos a usar un acrílico. Una pintura en acrílico de color negro. Mira. Esta está súper espesa. Mira nada más. Qué cosa tan espesa. Necesito ablandarla con un poquito de agua. Estas tazas que tú ves al fondo son del aula virtual navideña que tengo a la venta. El acceso es de 300 pesos mexicanos o 21 dólares por Paypal. Ahí para que me busques en mi página de Facebook. Me mandas un mensaje. En estos días que yo lo publiqué. Que serían los primeros de diciembre. Ya. Ahí está. Mira la pestañita. Mira. Ahí está la pestañita. ¿Te fijas? El aula virtual está en descuento. Porque pues es nueva. ¿No? Tiene costo de estreno a solamente 200 pesos mexicanos. O bien 17 dólares por Paypal. Solamente. Hasta. Ahí está. Uy. Mira qué bonito. Hasta el viernes de la próxima semana va a tener ese costo. Mira nomás. Qué cosa tan chula. Para que lo tomes en cuenta. Fíjate cuando publicamos este video. Porque luego después lo ves. Después de mucho tiempo. Y dices. Pues está en descuento. Pero no. Este video. Se está publicando el día primero de diciembre. Así es que. Ahí está. Mira nomás. Qué chula. Hasta el día 8 de diciembre del 2023. Es que va a estar esta. Aula virtual en descuento. Diluye un poquito de acrílico. Con un poquito de agua. En color negro. Para marcar. Este detalle. De. La nariz. Y de la boca. Ahí está. Para que se noten más. Esta parte de aquí. De la cejita. ¿No? Que está. Enojadísimo. Enojadísimo. Ahí está. Fíjate cómo va quedando. Nuestro Grinch. Ahora. Si tú le quieres poner un gorrito. Pues ya. No le trabajas. La parte de arriba. De la cabeza. Sí. Lo que vamos a hacer a continuación. Es sacarle algunos pelitos. En esta parte de aquí de arriba. Ahí está. En los cachetes. Hacia los lados. Mira. De esta forma. No le voy a poner. Tanto pelito. Solamente le estoy poniendo. En ciertas secciones. Porque pues. Es un diseño sencillo. Pero a la vez. Muy bonito. Que pues. ¿Para qué te digo? Ve nada más. Qué cosa tan chula. Lo que podemos hacer con. La pasta flexible. O la porcelana fría. Para que veas. Mira. Ahí está. Ve nada más. Este. Esta decoración. En pluma. Espero que te haya gustado. Mucho. Este video. Sí. Que lo compartas. Que lo guardes. Si quieres. Lo puedes guardar. Vamos a ponerle un poquito. De chapitas. Para que lo hagas después. Sí. El Grinch. Es muy comercial. En estas fechas. Ahí está. Un poquito. De chapitas. Para que no se vea. Tan simple. Ándale. Mira nomás. Qué cambio. ¿No? Ok. Pues muchas gracias. Por acompañarme. Estos 20 minutos. Casi 20 minutos. De video. Espero que te haya gustado. Esta idea. Y pues nada. Te agradezco. Y hasta la próxima. Chao. Chao.